Muy buenas desde All Your Races, desde All Your Races casa. Vamos a hacer hoy ahora un vídeo que va a ser más que un vídeo de entrenamiento, va a ser como una prueba, un reto, un test para que os lo hagáis entre vosotros, ¿de acuerdo? Y veis qué puede pasar con el cuerpo, curiosidades que pueden pasar y conocer un poquito cómo funciona el cuerpo en general, ¿de acuerdo? El test es muy sencillo y nos sirve para concienciarnos un poquito de si el entrenamiento está bien hecho, qué pasa y si está mal hecho, qué pasa, ¿no? O sea, es bastante interesante en este sentido y es muy sencillo, aunque tiene unas bases anatómicas y mecánicas muy densas, ¿de acuerdo? Pero entonces es sencillo y se va a tratar de la siguiente forma. Yo os explicaré cómo hacerlo y luego Olga hará la demostración legal conmigo, ¿vale? Pero el mecanismo va a ser, uno se va a colocar complementar erguido, estable y va a levantar el brazo hasta 90 grados. Con solo dos dedos vas a empujar para la altura de la muñeca hacia abajo, ¿vale? Y aguantarás fuerte, fuerte, empujarás tres segundos, tres, fuerte, ¿vale? Un, dos, tres, ¿de acuerdo? Automáticamente verás la respuesta que ofrecen sus músculos, ¿vale? A la resistencia que yo le estoy creando, ¿vale? Si esa fuerza de sus músculos es buena, van a responder bien a la fuerza y el brazo va a aguantar, ¿de acuerdo? Esta es la primera parte del test. ¿Qué pasa cuando hemos hecho esto? Hemos aguantado y yo luego le pido un movimiento acelerado mal hecho, ¿no? En esta mala tendencia que hay de hacer movimientos infinitos, da igual como se ejecuten, no prestará la atención buena a la postura, a la correcta técnica y simplemente hacer movimientos acelerados porque cuanto más es mejor, ¿no? A toda cosa y a cualquier precio. Entonces hacer unos pocos movimientos así, ¿vale? Por ejemplo, ya haría unas pocas sentadillas mal hechas, tal, y el ex, ya va, venga, tal, pum, pam, tal, ya lo veréis conmigo luego y automáticamente después repetiríamos el test y veríamos qué pasa. Este es el test, ¿de acuerdo? Entonces sin más dilación, si os parece, vamos a probarlo, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa. Es importante que la fuerza que genera mi brazo, no es el mismo tener un brazo así que tener un brazo pequeñito, pero que la fuerza que ella me genera a mí sea la misma al principio y después del test. La fuerza tiene que ser firme, no hay que reventar el brazo, pero tiene que ser firme, mantenida durante 2-3 segundos, ¿de acuerdo? Vale, ya me ha hecho la fuerza con dos dedos, os pido dos dedos porque así regularéis bien la fuerza que podéis generar. Si ponéis toda la mano, os desregularéis con dos dedos, deberíamos poder aguantar y también nos servirá luego para ver qué pasa, ¿de acuerdo? Ahora yo voy a hacer unas sentadillas a lo bestia, ¿de acuerdo? Un poco descompensadas y mal hechas porque estoy reventado, estoy cansado, estoy haciendo un tabata o estoy haciendo un hit máximo sin prestar atención a la técnica, ¿de acuerdo? Y repetimos el test Prometo que he intentado aguantar, os invito a que lo hagáis, ¿de acuerdo? Y habéis visto como ha fallado con la misma fuerza que ha generado. ¿Vale? Voy a poner un alza, ¿vale? Pero automáticamente yo voy a ejecutar el movimiento con la correcta postura. Alineación, conciencia... Incluso puedo buscar intensidad aguantando, pero... Y repetiríamos el test Aguanta Vale ¿Vale? Esto es un claro ejemplo de que cuántas cosas pueden pasar en el cuerpo, ¿vale? Cuando le das un movimiento mal hecho, ¿de acuerdo? Tiene una explicación que si tenéis dudas yo la explico en muchos seminarios, cursos, incluso en más de un... de un texto, artículo que he hecho y ha explicado el porqué. Pero bueno, os invito a que ahora que seáis aburridos os probéis, os sentéis, miréis qué pasa. Y diréis, hostia, no me lo creo, ¿eh? Lo importante es que recuerdo, ahora yo lo voy a hacer con Olga, ¿vale? En el otro brazo, ¿vale? Yo estoy aquí, miro que esté recto y miro como aguanta. Y digo, aguanta. Uno, dos, tres, relajo. Y aparte de aguantar, veo que su cuerpo ha aguantado bien, ¿de acuerdo? Automáticamente después le pido, por ejemplo, el mal movimiento, también de la sentadilla. Y venga, venga, pam. Va, va, venga, va, 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 muerte, venga, va, 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 que tienes que hacer diez más, venga, aguanta, va. No es por cansarse, ¿eh? Es por mal ejecutar. Venga, las rodillas, venga, portas a calcón, venga, llévalas a tres, venga, las rodillas ya pierdes toda la orientación de las rodillas, pero es toda la estabilidad. Uno, tiempo. Descanso. Tres, dos, uno. Aguanta. ¿Vale? Hay gente que aguanta más o menos. Y es que se ha cansado si por hacer diez sentadillas de aguantar aquí ya no te aguanta. Imagínate qué puede pasar si no tienes un buen movimiento y haces un trabajo intenso, una carrera o lo que sea. Si ahora el pido, vamos a ver qué es intensidad. Lento, 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 que yo le voy ahora. No pierdas la postura, aguanta la respiración, siente el movimiento, piensa en él. Ahora mismo la estoy puteando un montón, apretándola aquí. Le están empezando a arder los cuadritos y demás porque ha entrenado fuerte antes. ¿Vale? Están. Pero aún por muy intenso le digo aguanta, 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 va casi llegando al fallo, ¿eh? Aguanta la postura, la postura, la postura. A ver, mira, mira, una, tres, dos, uno, ¿vale? Se ha fatigado más que antes, ¿sí? Aguanta, posición, aguanta, tres, ¿vale? Cambia por completo, ¿de acuerdo? Lo mismo puede ocurrir con malos estiramientos, ¿de acuerdo? Estiramientos sin tener en cuenta lo que pasa en nuestro cuerpo. Si yo repito el test al otro lado, aguanta fuerte, dos, tres, aguanta y le pido que estire el cuadríceps, por ejemplo. Como se ha hecho antiguamente, con mucha mala conciencia, simplemente pensando en apretar lo máximo, estirar lo máximo, que pique lo máximo, ¿eh? Yo le aguanto ahí un poquito para que ella estire sin pensar mucho, ¿eh? Pues estás hablando conmigo, ¿qué tal? ¿Tú estás estirando? ¿Qué tal? ¿Entreno bien? ¿Cansada en los vídeos? Es que no para de hacer vídeos para que podamos entrenar en casa todos, ¿eh? Nos llevamos bien, ¿vale? Aguantado unos 20 segundos, ¿vale? Aguanta, automáticamente pierde fuerza. Malos movimientos, se pierde fuerza. ¿Cuánto grato durante cuánto? No se sabe, pero se pierde fuerza al menos como respuesta directa. Ya nos está indicando que malos movimientos algo bueno no nos construye en el cuerpo. Y dices, ostras, ¿y no puedo estirar? Sí, ¿vale? Estiramiento sí, pero cuando ella hacía este estiramiento, como ahora, para pretender estirar toda su parte flexora, ¿eh? Bueno, el cuadríceps, para tener extensora y flexora de aquí, ¿de acuerdo? Sobre el psoas o la cadera, flexión de cadera, psoas, sobre el cuadríceps, extensión de rodilla. Está intentando estirar, pero en realidad, descansa, para estirar algo, ¿vale? Nos tenemos que fijar lo que pasa en la zona contraria, ¿de acuerdo? Si yo quiero estirar aquí, cuanto más contraiga los músculos contrarios, más estirarán. En este caso, si yo quiero estirar mi flexor de cadera, como por ejemplo aquí, si consigo llevar la cadera adelante, gracias a la extensión, al debajo del glúteo, hazlo, ¿vale? Abajo del glúteo, culo bien apretado, el culo está llevando la cadera adelante, está trabajando la extensión de cadera, la pierna quiere ir hacia la extensión, gracias a que hay un control de su músculo extensor, de su glúteo, y automáticamente el músculo contrario se está estirando, ¿vale? Pero no pienso en lo que se estira solamente, sino en lo que se contrae. Gracias a contraer lo máximo aquí, se produce el máximo movimiento aquí. Esta fórmula, este feedback, ¿vale? Ese sinergismo muscular que puede haber, da buena información, ¿de acuerdo? Y permite que se pueda liberar esta zona estirándose mientras se contrae esta. Si esta zona es muy débil, por lo que sea, y no pensamos en apretar, en activar bien esa zona, el cuerpo se va a proteger no queriendo ir hacia la extensión y acortando el contrario y produciendo un acortamiento muscular. Estirar sin más no nos va a significar, no nos va a aportar nada nuevo, ¿de acuerdo? Porque el músculo es viscoelástico y cuando tú lo estiras, cuando dejes de estirar, va a volver a la posición, ¿de acuerdo? No vas a ganar gango, ni se puede ganar gango. Eso por suerte ya se está bastante... Ya hay muchos especialistas, mucho profesional que ya lo pone a prueba, ¿eh? Ya lo convive con eso, ¿de acuerdo? Pero esto es importante, que quiere incidir más sobre, ¿eh? Puede ponerse rodillas, por ejemplo, quiere incidir más aún no solo sobre el flexor de cadera, sino sobre la rodilla. ¿Qué va a hacer? Pues, por ejemplo, se va a poder acoger, pero no va a perder la sensación de mantener contraído el glúteo y un poquito el isquio, ¿vale? Y cuanto más pueda apretar aquí, más se va a estirar aquí. Va a aguantar. Tres, dos, uno. Relaja. Y se nota el estiramiento. Es un estiramiento activo. Y si volvemos a buscar la posición, le digo aguanta, 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 fuerte. Y ya por último, fijaros que si la prueba es la misma, tienes los antebrazos incrementados entre prueba y prueba. Y estiras aquí. Amigo, te vas a hacer una pérdida de fuerza, ¿eh? Porque, ¿eh? Mientras me vas hablando, es que no puedo hacerlo, ¿eh? No, 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 la monkey esta, estoy con los brazos... Estira, estira, que te va a ir bien así, te dais sueltas para el antebrazo. Estira, estira, que no te sé, cuanto más te estira aquí, mejor. Aguanta, aguanta, aguanta. Tiempo. Fuerte. Y a medida que lo va haciendo, es automático. No es porque estemos compensados, lo podéis probar, ¿eh? Y ahora yo le digo, ostras, está suelto, pues bueno, estirado de forma activa. Se está estirando porque estos músculos extensores se están contrayendo. Cuanto más contrañas estos extensores, clac, 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 más va a ir la muñeca hacia la extensión y más movimiento y el rango va a haber de los flexores, por lo tanto, más se van a estirar. Si quieres meter también escapulares, más vas a estirar de forma activa toda la parte anterior gracias a contraer toda esta parte posterior. Gracias a que esto se contrae, todo esto se contrae, estás generando amplitud de movimiento que sí, gracias a que aumenta esta fuerza, sí que vas a mantener el tiempo y vas a aumentar tu rango de movimiento activo y, por lo tanto, tu rango de movimiento útil. ¿De acuerdo? Relaja. Has soltado, has tirado el antebrazo. Presete a la posición. Y aguanta fuerte, 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 fuerte y se siente muy fuerte. ¿Vale? Probarlo. Haced estas pruebas, ¿eh? En estiramiento, en mal movimiento y tal. Recordad, haced la fuerza con dos dedos, porque con una mano no vais a regular bien la cantidad de fuerza que hagáis. Con dos dedos, vas a decir, o te vas a colgar casi para aguantar y luego te va a fallar o vas a notar las diferencias de fuerza que puedes generar en el brazo. ¿De acuerdo? Hacedlo así y contadme la experiencia que tenéis con este pequeño caso. Hacedlo así y contadme la experiencia que tenéis con este pequeño caso.